Hola amigos, el día de hoy les traigo un Don't Charger SRT Hellcat 2015. Este es un trabajo familiar muy potente con prestaciones de un deportivo. En pocas palabras, tienen su coche familiar de diario como su coche deportivo para poder llevar a correr. Porque es un vehículo para manos experimentadas debido a que el ancho de las cantas traseras no transmite la suficiente fuerza al piso y es muy fácil que pierdan acción y que se derrame. Este auto tiene un motor 6.2 litros, está super cargado, donde el curso de alimentador supera los 2.3 litros. Autos como el Pocah o el Ford PTI, su motor es de apenas 2 litros. Este carro también cuenta con 707 caballos de fuerza y tiene 650 libras pie de torque. Los frenos con discos ranurados son de marca Renvo. Y como dato, esta marca solamente produce frenos para vehículos de altas prestaciones. Como punto también interesante de estos cargos es que sus discos tienen que ser lo bastante grandes para poder detener este Megamount Pro de 2 toneladas. Para que se den una idea, el ciclo de freno delantero es más grande que los rines de un Chevrolet A-Berry. Este auto alcanza una velocidad máxima de 328 kilómetros por hora, capaz de poder recorrer el cuarto de milla en 11 segundos. Cuenta con diferentes modos de conducción, el Ford, el track, el eco y el gusto. Cuenta además con dos llaves, la negra, la cual solamente te deja acceder a 500 caballos y la roja, que es esta, la cual te desbloquea todo el poder del auto. En sí, este es el sedan de conducción más potente del motor. Algo muy llamativo de este coche es en la parte trasera, ya que sus luces son bastante reconocidas por su luz continua. ¿Qué les parece si nos subimos? Así que vamos a dar un vistazo a sus intereses. Muchos de los componentes que trae este vehículo los comparte con marcas como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati. Este vehículo cuenta con una transmisión automática de 8 velocidades y modo manual. Oigan, pero cierto, tú, ¿qué traes por dentro? Trae otro igual, pero chiquito. Se trata de una colección de hot wings, está de verdad increíble. Este carro, les digo platicando, además tiene todas las amenidades como una pantalla de 8.4 pulgadas, equipo de audio, además también de 8 altavoces, sensores, cámara de reversa, ajustes en sus asientos y también cambios en el volante. Este auto prácticamente se ha mantenido igual a como salió de la agencia, a excepción de un centro de aire de alto flujo. Otro dato que también podría compartirles del Hellcash es que su nombre viene del sonido del supercargador parecido al maudido de un gato. Es además un carro muy famoso por haber salido en la franquicia de Rápido y Furioso. Originalmente este auto nació en 1964 como un coupe que era un muscle car y en el 2005 fue donde nació como un sedán. Esta versión 2015 fue el primero con la versión Hellcash que en su año fue por cierto el motor más potente que desarrolló Dodge. Su competencia podría ser los sedanes europeos como son el Audi, el Speed, el BMW, el M5, el Mercedes, el S63 y el Porsche Panamera. Este carro es realmente increíble. Los amantes de los Hellcash los describen como una joya. Muy divertido de manejar y probablemente llegues primero al semáforo que los otros. Les quiero saludarles el día de hoy y los invito a suscribirse a mi canal en YouTube. Recuerden que en todas las redes sociales me encuentran como SandyRoses. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chau.